Un buen día usted se encuentra mal. Necesita solicitar una consulta externa. De no existir el Sistema Sanitario Público Castellano Manchego, esta costaría un mínimo de 124 euros. En el caso de que necesitará algún tipo de cirugía emulatoria, el precio por intervención sería de 782 euros. Y el de urgencias, de 236. Una resonancia magnética cuesta 311 euros, una mamografía para screening 38 y una ecografía radiológica otros 38 euros. Dentro de los servicios especiales, la hemodiálisis cuesta por sesión 299 euros, la radioterapia 133 euros por consulta y el tratamiento completo de radioterapia asciende a 3.517 euros. Pero si lo que usted necesita es ser hospitalizado, los precios de estancia por servicio médico cuestan entre 541 y 615 euros los primeros 5 días y llega a los 1.000 euros si el servicio es quirúrgico. Si lo que está es a punto de dar a luz y debe ingresar en el servicio pediátrico, la estancia por hospitalización, también los 5 primeros días, cuesta de 738 a 1.028 euros. Pero si su problema sanitario no es tan grave y solo necesita hacerse unas pruebas de alergia, el coste por ellas es de 194 euros. Una citología asciende a 39, una biopsia a 87 y si Dios no lo quiera, requiere una autopsia, su precio es de 1.911 euros. Ecocardiograma 99 euros, gastroscopia 174, una consulta de sintrón 194 euros y un estudio eurodinámico 218. Por tanto, tener una salud de hierro no tiene precio, como tampoco lo tiene disponer de una sanidad pública y gratuita. Gracias. 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 Gracias.